¡Suscríbete! Todas mis tiendas están grabadas Con el crujir de tus rodillas Al levantarme por las mañanas Oigo esta música sagrada ¡Clac, clac, 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 clac Y ya no puedo estar Más de veinticuatro horas Sin el crujir de tus rodillas Oír tu caminar es una dulce maravilla Me gusta oír sugir tus rodillas Cuando te sientas de cuclillas Es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso Y ya no puedo estar más de 24 horas sin escudir de tus rodillas Hoy en tu caminar es una dulce maravilla Me gusta vuelcrojer tus rodillas Me gusta vuelcrojer tus rodillas Me gusta vuelcrojer tus rodillas Me gusta escoger tus rodillas Y ya no puedo estar Más de veinticuatro horas Sin escoger de tus rodillas Hoy tú caminarás una dulce maravilla Y ya no puedo estar Más de veinticuatro horas Sin escoger de tus rodillas Hoy tú caminarás una dulce maravilla